La alegría y el buen ambiente que se vive en Melgar se ve afectado por la lesión de Carlos Calcina. Hoy por la tarde creo que va a ser la operación. ¿Qué es lo que tienes? Una rotura de menisco interno y externo, la cual sucedió en el partido con vos. ¿De qué pierna? De la derecha. ¿Para cuánto tiempo más o menos te dijo que estarías en recuperación? El doctor dio un diagnóstico de cuatro semanas y ya hábiles para poder jugar. Con la confianza de volver lo más pronto posible, el cabezón sabe que la mejor respuesta a la desconfianza y críticas es dejar todo en el campo. A principios de año nadie daba un suelo por este equipo, nadie. Lo único que escuchaba en las calles era puro comentario malo, negativo, de que no íbamos a lograr nada, que no íbamos a pelear en la desconfianza igual. Sí hay de luchadores, de gente de mucho carácter, con mucha personalidad que quiere sacar esto adelante y lograr lo importante. Por su parte, Antonio Mesa Cuadra festeja por partida doble. El olímpico a un paso, ¿no? De lograr una meta. Sí, a un partido. Mañana a las tres jugamos el partido definitorio por el segundo cupo y sería lindo pues lograrlo, ¿no? Como jugador o técnico, el toro es un apasionado del fútbol. Sí, mi manera de ver fútbol es así, ¿no? Con bastantes temperamentos, no solamente ahí, sino que jugando también, en la casa también me gusta bastante fútbol, entonces un poco de eso, ¿no? Invicto en Arequipa, la deuda de visita se espera pagar desde el fin de semana y toda la segunda rueda. El ritmo que le estamos imprimiendo es bueno, el rival lo siente, se cansa el segundo tiempo, entonces hay que seguir así, afuera sin lugar a dudas hay que seguir robando y hay que sumar más. Melgar juega contra León el domingo a la 1 con 45 en el Heráquilio Tapia.